Buenos días, señoritas y señores estudiantes de segundo de bachillerato general unificado paralelo H de la extensión central día miércoles. Vamos a dar inicio a la jornada del día de hoy, tal como estaba convocado. Para quienes no puedan conectarse directamente, quedará la grabación directo en el sector de mi sitio de Edmodo para que puedan revisar especialmente sobre todo de sus notas. Las notas están subidas desde la semana anterior y las notas de los estudiantes de acuerdo al trabajo que han realizado. Como explicación, en mi caso, se tomó de en cuenta el trabajo desarrollado, los, en este caso, los trabajos semanales a tiempo o destiempo, la calidad de los trabajos y las características de los mismos, porque algunos han enviado trabajos incompletos, trabajos al menos de, sobre todo el cuestionario, que no están contestadas todas las preguntas o están mal contestadas. No hay gráficos, etcétera. Todo eso se ha tomado en cuenta, como ya saben, características. Les indico en forma general, entonces, las notas que tienen en biología de la primera parcial. Alperes Alex, 10. Amaguaña Oscar, 9, 17. Aria Young, 2, 91. Cahuasquí Kevin, 0, 91. Cárdenas Natalie, 1, 91. Cifuentes Diana, 10. Conduye Rita, 1. Delgado Michael, 6, 46. Espinosa Dennis, 3. Fernández Graciela, 8, 54. Guerrero Mayra, 9, 59. Hermosa Fausto, 9, 0, 8. León Adriana, 5, 69. López Jordan, 7, 32. Oña Daniela, 9, 91. Perugache Pintac, 1, 87. Portilla Bryan, 3. Pupiales Cintia, 0, 96. Romero Nayeli, 9, 58. Rosero Diana, 10. Ruiz Carmen, perdón. Ruiz Karen, 5, 82. Santillán, Ana, 10. Vargas, Tania, 9, 27. Esas son las notas de biología. Ustedes pueden revisar también ya. En este caso, a todas las, pueden revisar todas sus notas correspondientes. correspondientes a la primera parcial en el sitio de la unidad educativa. Buenos días, licenciado. Quienes no se les ha indicado, pues revisarán el... Alperes Alex, 9, 63. Las notas son sobre 10 puntos, la primera parcial. Reitero, Alperes Alex, 9, 63. Amagüeña Oster, María John, 2, 91. Cahuasquí Kevin, 1, 91. Cárdenas Natalie, 2. Cifuentes Diana, 9, 77. Condulia Rita, 0, 91. Delgado Michael, 7, 27. Espinosa Dennis, 3. Fernández Graciela, 8, 39. Guerrero Mayra, 9, 21. Hermosa Hobson, 8, 94. León Adriana, 6, 68. López Jordan, 3. Coña Daniela, 9, 13. Perugachipita, 1, 91. Portilla Bryan, 2. Grupiales Cintia, 0. Romero Nayeli, 8, 63. Rosero Diana, 9, 63. Ruiz Karen, 4, 82. Santillán Ana, 9, 31. Vargas Tania, 8, 44. Esas notas están subidas, igual de todas las asignaturas desde la semana anterior. Cualquier situación, alguien que no ha entregado porque tiene inconvenientes en que de pronto el caso es porque no tiene conexión, de acuerdo a la disposición ministerial tendrá que entregar su carpeta completa a las autoridades. Tendrán que ponerse de acuerdo sobre todo con el señor rector para entregar las carpetas en el tiempo que corresponde. Caso contrario, pues perderán el año respectivamente como cualquier situación. En todo caso, en lo que se refiere a la segunda parcial, ya saben quiénes han entregado. Eso lo indicaré la próxima semana por situación de tiempo. No me voy a quedar en este momento a explicar esa parte. Entonces, ustedes pueden ver las notas en el sitio oficial de la unidad educativa, www.unedi.edu.es o unedi.com. Y ahí encontrarán ustedes ingresando a los sitios respectivos. Bien, voy este entonces a dar inicio al trabajo del día de hoy. Vamos a hablar entonces de lo que corresponde. Por situación de trabajo, se les ha abierto el día lunes recién en Edmodo. Por eso que pueden enviar el trabajo de la semana 13 hasta el día de hoy, hasta las 11 y 45 de la noche. Entonces, por esta ocasión está abierta en este caso. Esta semana nos corresponde revisar porcentaje masa a masa. Partiendo del hecho que debemos tomar en cuenta principios fundamentales de clases anteriores. Sobre qué es, en este caso, moles, los peso atómico, peso molecular, número de abogadro, etc. Para todo esto debemos utilizar siempre la tabla periódica, especialmente la tabla periódica que están calculados las masas atómicas. Cada elemento tiene una masa respectiva en su sitio que corresponde. Entonces, continuamos. Esta semana tenemos el porcentaje masa a masa. No olvidarnos, en algún momento se les indicó ya, un porcentaje, cualquiera que este sea, es una relación que tiene algo con 100 partes. Eso es porcentaje. Cuando hace tanto por mil, en cambio es referencia a mil partes. Cuando hablamos porcentaje, se refiere a 100 partes. Por ejemplo, si en este momento estuviesen todos los estudiantes que son matriculados legalmente, 23 estudiantes del segundo H, si estuviesen conectados, se diría, están conectados el 100%. El 100% corresponde a una totalidad de algo. Si estuviesen conectados la mitad, hablemos, estuviesen conectados, este, si fuese en 24, 12, significaría que es el 50%. Entonces, el porcentaje identifica la cantidad que tiene algo con relación a una cosa total. Basado en eso, pues, en las siguientes clases también tendremos que revisar el porcentaje masa-volumen, porcentaje volumen-volumen, etc. El día de hoy es porcentaje masa-masa. ¿Qué significa? Pues, por eso, la primera clase de esta segunda parcial se mencionó el identificar cuáles son los, en el caso del sistema internacional de medidas, cuáles son las medidas que se utilizan. Eso ya deben estarle manejando ustedes correctamente. Caso contrario, pues, tendrán que hacerlo. El porcentaje masa-masa significa masa del soluto. Regresamos definiciones de fechas atrás. ¿Qué era un soluto? Es la sustancia que se encuentra en menor cantidad. Punto. No se olvide que una disolución puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Cualquiera de las tres, en los, cualquiera de los tres estados. Pero un soluto es aquel que está en menor cantidad en esa disolución. Y la masa de la disolución, por favor, aquí vea clarito, disolución. Repito, masa de la disolución, no dice del disolvente, dice de la disolución. Cuando hablamos disolución, aquí abajo está indicado. Estos suelen olvidarse los estudiantes. Y en los cálculos, muchas veces que tocaba en examen, en los cálculos para ingreso a las universidades, se olvidaban esta parte fundamental. Masa de la disolución. Cuando hablamos disolución, es el total. ¿Y qué es el total? Masa del soluto, más la masa del disolvente. Algunos colocan masa del disolvente aquí abajo. Y el cálculo le sale muy mal. Y todo eso multiplicado por 100 partes, por 100%. Eso es todo, nada más. Ahora, ¿en qué unidad está la masa? En especial está la masa en kilogramos. Estos se pueden transformar en gramos. Estos se pueden transformar en libras, en arrobas, en quintales. Ahora, ¿qué parte es importante? El soluto y la disolución deben estar en la misma unidad. Yo no puedo meter la masa del soluto que está en kilogramos con la masa de disolución que está en libras. No, señores. O tendré que transformar los kilogramos a libras o tendré que transformar las libras a kilogramos. Pero, para que se me entienda bien y pueden revisar las veces que crean conveniente este video. El soluto, si está en kilogramos, la disolución debe estar en kilogramos. Disolución. Si el soluto está en libras, la disolución en libras. Si está en arrobas del soluto, la disolución en arrobas. Pero no se olviden, disolución es masa del soluto más masa del disolvente. Es decir, los dos en total forman la masa de la disolución. Veamos que nos dice el libro un poco más abajo. Normalmente a la masa le expresamos en gramos. Normalmente. Pero ya le dije, puede estar kilogramos, libras, etc. Pero normalmente en gramos. Y el porcentaje más que corresponde a los gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. La masa del soluto y la disolución después de expresarse en unidades. Acabé de mencionar eso. Pueden revisarlo las veces que sean también en su libro. Aquí hay un ejercicio. Se ha preparado una disolución de 15 gramos de glucosa. Entonces necesito, cuando me dan el nombre, necesito saber cuál es la fórmula. Entonces la glucosa, que es en este caso un compuesto orgánico. La fórmula es C6H2CO6. En 200 gramos de agua. H2O. Expresemos su concentración como porcentaje de masa. Ojo, aquí yo no tengo que calcular la masa de esto. Porque me dice aquí 15 gramos. Ojo, 15 gramos. ¿Qué es? El que está en menor cantidad. Este es el soluto. Regresemos a eso. Masa del soluto. Y me dice en 200 gramos de agua. 200 gramos. Ojo, no puedo poner aquí 200 gramos. No. ¿Por qué? Porque necesito calcular la disolución. Es decir, sumar los 15 gramos del soluto de la glucosa más los 200 gramos de agua del disolvente. Serían 215. Acá abajo está el proceso. Yo lo estoy diciendo en forma general. Entonces, 15 gramos del soluto de la glucosa más 200 gramos de agua da 215 gramos de la disolución. Reitero, suelen olvidarse esta parte que dice masa de disolución, masa del soluto más masa del disolvente. Entonces, ya tengo 215 gramos. Pero si le dice en el ejercicio, la disolución total es tal, entonces no tiene que calcular nada porque le da la disolución. En este caso, tengo que calcular 215 gramos. Si le pongo 200, no me sale. ¿Y qué hago? Aplico simplemente la fórmula. ¿Cuál era la masa del soluto? 15 gramos. ¿Y abajo qué pongo? 215 que es el total de la disolución. No 200, 215. Multiplico, si quiero, 15 por 100 y divido para 215. O puedo hacerlo, 15 dividido por 215 y por 100. ¿Cuánto me sale? 6,97%. Esa es la respuesta. Eso es todo. Tiene que simplemente aplicar bien la fórmula y digitar correctamente en la calculadora. No hay problema. Entonces, eso es todo. Eso es lo que corresponde al día de hoy, el porcentaje. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Hoy estamos en el momento COVID-19 y muchos están vendiendo alcohol. Alcohol. Y algunos compran así porque sí. Pero si ya conocemos esto, usted diga, ¿cuál es la concentración de alcohol? Algunos le venden concentración de alcohol al 50%. Significa que solo la mitad del litro que le venden o de esa cantidad es alcohol. Lo demás es simplemente agua. Pero si le venden 75% de alcohol, significa 75 partes el de alcohol y el resto de agua. Hay el denominado alcohol potable, que suelo utilizar yo aquí en casa por situaciones de salud, que venden en algunos sitios que netamente maniobran, sobre todo sustancias químicas. El alcohol potable tiene 95% de alcohol. Por eso es lo que compro. Ese 95% de alcohol significa que va a matar gérmenes en cantidad, incluidos en lo posible al COVID-19. Pero si usted le pone, se pone, compra un alcohol, aunque compre 10 litros, se baña en alcohol al 50%, el COVID va a estar feliz porque va a estar simplemente mareado. No le pasa nada. Pero si le pone al 95% de concentración, significa que le va a matar inmediatamente. Eso es para lo que sirve. Cuando usted compra también, no tengo aquí una botellita de gaseosa, de agua, etc. En la parte posterior viene concentración, porcentajes. Ahí le indica en qué cantidad existe eso. Muchas veces viene Coca-Cola al litro, tiene Fanta al litro, viene falta 550 centímetros cúbicos, etc. Eso, para eso sirve. Y esas concentraciones nos ayudan a determinar situaciones fundamentales de salud. Bien. Alguien compra leche. Dice leche completa. ¿Cuánta cantidad de disolución de grasa tiene esa leche? Entonces, hay alguna leche que viene sin grasa, leche descremada, etc. Y 0% de grasa. Esa es la disolución. Aquí tenemos otro ejemplo. Se ha preparado una solución en dos moles. Aquí nos está dando en moles. Moles de cloruro de sodio. Cloruro de sodio es la sal común. En 500 gramos de agua. Entonces, yo tengo moles y aquí tengo gramos. ¿Qué tengo que transformar? Estas moles a gramos. ¿Dos moles a cuánto equivalen? Tengo que saber, tengo que hacer la regla de tres. Primero saber que el cloro cuánto pesa, 35.45. El sodio me parece que es 23. Sí, 23. Estoy de memoria un poco. ¿A dónde voy eso? A la tabla periódica. Veámosle aquí. El cloro, aquí está. 35.4. Y el sodio tiene 22.93. Sumo los dos. Es lo que hemos hecho anteriormente. Y tenemos el total de 28.45 gramos. Eso 28.45 es una mol. Ahora realizo el proceso. Aquí está en el libro así, simplificado. Hago la regla de tres. 25.45 corresponde a una mol. ¿Dos moles cuánto? Los extremos se multiplican. Dos moles por 58 dividido por 1 y me sale a 1,16 gramos de cloruro de sol. Eso va a ser el soluto en este ejercicio. 116 en 500 gramos de agua. Entonces necesito sumar 116 soluto más el solvente. 500. ¿Cuánto me da? 619 gramos de la disolución. Entonces, como hemos visto en este ejercicio, he tenido que cambiar moles a gramos. Eso ya se supone que ya sabemos cambiarlo desde las anteriores clases. Sobre todo se les ha subido PDFs explicando todo ese procedimiento. En el libro también se encuentra. Entonces ya tengo aquí 616 gramos. ¿Masa del soluto cuánto era? 116. Y masa de la disolución total? 616. Realizo el mismo proceso anterior por 100. Y me sale cuál ha sido el porcentaje de la sal. 18,94%. Si yo tengo posibilidades químicas de hacer un análisis químico en mi casa. En un laboratorio se puede hacer. De pronto cojo una sopa. La sopa, le hago el análisis y voy a determinar qué cantidad de sal hay en la sopa. De pronto tengo 100 mililitros de agua. En unos, y tengo ahí sal puesta 20 gramos. 20 gramos más 120, etc. Y me puede salir más o menos casi unos 17% de sal en mi sopa. O sea, estamos calculando. Eso, en este sentido ya comienzan a trabajar los grandes chefs. Cuando hablan de gramos, kilogramos, de las pizcas que corresponden a tanto. Para que su comida sea de lo mejor. Esa es la concentración de masa a masa. No se olvide, masa. Tiene que estar en kilogramos, en libras, en gramos, en arrobas. Entonces, tengo que transformarle a cualquiera de esos. Y hacerle, en este caso, el cálculo por 100%. Eso es todo. Eso es lo que cuanto se respecta a esta semana. A química. Vamos con biología. En esta semana, pese a que no existe muchas, mucha información, pero es menester. En el libro se olvidan los autores que han colocado partes fundamentales. Antes de nada, si hablamos del proceso de reproducción animal, especialmente el ser humano, reconocer que necesitamos el aparato genital masculino y el aparato genital femenino. El masculino en los testículos, aquí está la flechita del mouse, pueden ir observando. Se forman los espermatozoides. Aquí se forman. ¿Y desde cuándo se forman? Desde la época de la pubertad. Esos son los cambios sexuales secundarios. Si no había ese cambio, no se forman. Esto es a través de hormonas. Esto lo comanda sobre todo la glándula hipófisis que se encuentra ubicada en nuestro cráneo, en nuestra cabeza. El aparato genital femenino, los ovarios. También en la época de la pubertad comienzan a funcionar. Y comienzan a madurar los óvulos. ¿Cómo se da cuenta que una mujer ya está madurando o ya tiene posibilidades de encontrar un hijo? La menarquia. Menarquia significa la primera menstruación. O como mencionan algunos, la primera regla es menarquia. Cuando ya ha tenido el sangrado común natural en su época casi normal, podríamos mencionar así, de la adolescencia, significa que esa niña comienza a ser mujer. Y a partir de ese momento puede generar un hijo. Porque ya están produciéndose óvulos. La mujer tiene dos ovarios. En cada ovario se van madurando óvulos. Lo común es de que cada mes un óvulo se sale de un ovario. Entonces, el uno será por el izquierdo, el otro mes por el derecho. Pero hay mujeres que de pronto, continuamente, tanto el uno como el otro maduran, pueden salir dos óvulos. O más aún, casos extremos, pueden salir dos, tres óvulos de cada uno de los sectores. Pero lo común es que se madura un solo óvulo. Estamos mencionando también procesos. ¿Qué es lo que pasa acá en la parte inferior? Esto no está en su libro. Esto es del libro de tercero de bachillerato. Pero me adelanto. Cuando tiene ya una menstruación, que está aquí en este principio, aquí abajo en este gráfico, la matriz, es decir, en el útero, se queda porque ha sangrado. Ha salido todo. Pero durante el mes comienza a crecer, comienza a desarrollarse, comienza a desarrollarse con la idea de que posiblemente un óvulo va a venir fecundado. Y al fecundarse, se queda anidado aquí, anidado, se queda incrustado aquí. Y como aquí hay cantidad de venas, arterias, etcétera, al anidarse, comienza a tomar el nuevo ser, la sangre de la madre. También, a través de la sangre, va dejando todas las sustancias que necesita el nuevo ser. En caso de que no se fecunde, entonces, ¿para qué va a existir esta almohadita que se le dicen a algunos médicos? Este material que sirve para que pueda producir un nuevo ser. Como no, si no se ha fecundado, esto cae. Y es el sangrado que tienen las mujeres cada, normalmente, 28 días. Algunas cada 30 días, cada 35, depende si es regular o irregular. Como decíamos en el hombre, los espermatozoides se forman en el testículo, viajan por los conductos correspondientes y muchos de ellos se gradúan, se puede decir así, para que me entienda, aquí en esta parte que es la próstata. Es decir, aquí en la próstata y en las vesículas seminales quedan guardados. Y aquí se van formando verdaderamente como espermatozoides, porque mientras tanto están aquí en el testículo, les falta todavía madurez. Entonces, necesitan llegar acá, se maduran y el momento que tienen relación sexual, salen a través del conducto en el pene, que es la uretra. Ahora bien, si una pareja ha tenido relaciones, el pene se ubicaría aquí en la vagina y deja aquí el semen. El semen aproximadamente es de 3.5, sí, de 3 a 3.5 mililitros. Cada litro tiene alrededor de 100 millones de espermatozoides. 100 millones de espermatozoides y son 3.5 aproximadamente 400 millones de espermatozoides. ¿Cuánto se necesita para fecundar a un nuevo ser? Un solo. Por eso se supone que el mejor espermatozoide es el que llega. En algunos casos queda la duda, dicen que sería el mejor. Bien, entonces, el momento que estamos viendo los espermatozoides, así con la flechita, viajan todo este sector. Si hablamos en términos reales, es como que estaría caminando de Ibarra a Quito o de Ibarra a Guayaquil, un espermatozoide. Le ayuda a su col y llega aquí a este sector, se denomina tercio externo de la trompa de falopio. Mientras tanto, el óvulo ya ha salido, miren aquí, se va madurando, sale, está listo. Y si es que hay espermatozoides, puede fecundarse, no es que siempre se fecunda. Puede fecundarse y al fecundarse, esa se denomina etapa de fecundación. ¿Qué es la fecundación? El ingreso del espermatozoide al óvulo, esa es fecundación. Entonces, desde aquí comienza el nuevo ser. La información genética que pone la mitad del padre se une con la información genética de la mitad de la madre. Se fecundan y los otros espermatozoides que son millones se quedan afuera y mueren. Solo uno necesita. Y inmediatamente con la información genética se van formando dos, luego cuatro células, luego ocho, luego dieciséis, etcétera. Mórula, blástula, gástrula y se hace un huequito en el interior. Entonces, a este momento cae aquí a la matriz, útero. Cae ahí y ahí, como lo hemos dicho, se anida, se ubica y comienza a tener en este momento relación directa con la madre porque ya se unen con los vasos sanguíneos de la madre y comienza la madre a darle alimento. Ya está, en este caso, embarazada. Realmente muchos médicos hablan desde el momento mismo que se fecunda, ya es un embarazo. Ahora, ¿qué se refiere la famosa pastilla del día después de? Porque significa que los espermatozoides llegaron y si es que ha habido posibilidad de llegar, los espermatozoides suben. Al tomarse la pastilla evitan que estos que puede estar fecundado se aniden aquí. Es decir, se pone plano esta matriz y le impide de que se una y cae, así sea fecundado, ya está creándose el nuevo ser. Por eso hasta la iglesia católica dice que la partilla un día después de es abortiva porque le impide al nuevo ser anidarse. Bueno, con esta indicación, desarrollo embrionario, que es lo que tiene en el libro, hay la segmentación. La segmentación, ¿cómo se dan cuenta? De 1, 2, 4, 8, 16, etcétera, esa segmentación va dividiéndose. Es el cigoto resulta. Entonces, ¿cómo se llama la primera célula? Cuando se une el espermatozoide con el óvulo, se denomina huevo o cigoto. Cigoto o cigote, le dicen algunos. Así se denomina la nueva célula fecundada. Entonces, se divide en 2, 4, 8, etcétera. Se forma una esfera maciza en forma de mora. Aquí está, por eso es mórula, en forma de mora. Y la gastrulación es cuando hay imaginación y ya se conocen tres capas, ectodermo, endodermo y mesodermo. En este caso, para que me entienda, aquí ya hay gastrulación, es decir, ya hay hueco. Y aquí hay tres capas, ectodermo, endodermo, ectodermo y mesodermo. Entonces, cada capa dará continuidad a la formación de cada uno de nuestros órganos. Aquí está otro proceso. Esto sí está en su libro. Aquí está la fecundación, que es la unión del espermatozoide con el óvulo. Hasta ahí es la fecundación. Y luego viene, en este caso, divisiones. Dos, que son células blastómeras, se denomina técnicamente, dos, cuatro, aquí están como un amoro. Y aquí se forma el blasto. Ya hay un hueco. Y que va a dar lugar a la formación y se va diferenciando capas, miren. Gastrulación, gastrulación, y ahí se va formando. Así somos nosotros. Así nos fuimos formando y así serán nuestros hijos, Dios mediante. Pues por eso dicen algunos que la evolución se repite en cada fecundación. Tenemos tres capas embrionarias en el ser humano específicamente. En los animales, pero en especial en el ser humano. Ectodermo, ecto significa afuera. Endo significa adentro, endo. Y meso significa en medio. Entonces, a manera de sándwich, pero siempre hay un hueco, una gastrulación. Entonces, cada una de estas capas forma un órgano determinado. Ahora, si no hay información específica para cada una, se puede malformar el órgano. Por ejemplo, el ecto, por eso les puse ahí en su trabajo, copiar esto. Con el fin de que ustedes vayan revisando qué es lo que van formándose. El ectodermo forma la epidermis de la piel, es decir, esta parte de fuera. Los órganos anexos como son las uñas, el peón, el peón, uñas, el cabello. ¿Quién ha formado eso? Más la piel, el ectodermo. Y en especial el encéfalo y sistema nervioso. Es decir, todo nuestro cerebro está formado por el ectodermo. Vamos a suponer que una madre no sabe que se ha embarazado y dice, tiene dolor de estómago, de cabeza, toma solamente aspirina. Esa aspirina puede dañar directamente a la formación del encéfalo que tiene. El encéfalo está construido por el cerebro, cerebelo, pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebelosos y el búrboraquídeo. Entonces, puede dañar el cerebro completamente. Y los niños pueden nacer con deficiencias, en este caso, del sistema nervioso. ¿Quién ha sido culpa? La madre. Peor todavía si una madre utiliza sustancias estupefacientes o psicotrópicas, marihuana, cocaína, cualquiera de esas. O utiliza algunos médicos. Por eso cuando alguien está embarazado tiene que ir al médico. El médico le dice, no tome estas pastillas o tómese estas o evítese. Sistema nervioso en general que está constituido por los nervios, tanto ya lo que corresponde la médula espinal y los nervios, en este caso, periféricos. El endodermo, revestimiento de tubo digestivo, es decir, por dentro comienza a formarse. Miren, hay formación por fuera y hay formación por dentro. Tubo digestivo, el aparato respiratorio. Hoy estamos con el problema del COVID que ataca directamente a los, en este caso, a los pulmones, donde se hace el intercambio gaseoso. En los corpúrculos de intercambio gaseoso, sí. Entonces, eso se crea por el endodermo y las glándulas como el hígado, el páncreas y todas las glándulas anexas. El mesodermo, que es una parte media, forma la dermis. A ver, esto que está arriba, esto que está arriba, es epidermis. Si abrimos esto, muchos se han amagullado contra el planeta y sangre. Y ve, adentrito de esto está la dermis. Esto de aquí es epidermis. Adentrito de esto está la dermis. Revestimiento de cavidades internas, los mismos revestimientos que tenemos en la nariz, en el esófago, en el estómago. Órganos excretores y reproductores. Miren qué forma los órganos reproductores. En este caso, la vagina, el pene, los testículos, los ovarios, el mesodermo. Entonces, en algún momento, especialmente al finalizar, se me enviará un cuestionario. En donde se indicará o se hará preguntas en ese. ¿Qué capa embrionaria forma tal cosa? Y eso es lo que han contestado mal, sobre todo en cuestionario que se envió en la semana 10. Estando todo en su libro. Ni siquiera buscan o tienen el tiempo particular de buscar y contestar correctamente. No son inventos, no necesitan internet. La dermis, las cavidades, órganos excretores, órganos circulatorios. En este caso, corazón, este, arterias, venas, vénulas, capilares, músculos y esqueleto. Entonces, lo que está en medio está formado por el mesodermo. Eso es en cuanto a esta semana química y biología. Para la siguiente semana, el que tenemos entonces, recordarles, ya se pondrá durante esta semana lo que tienen que trabajar ustedes. Entonces, sería la semana 4. Como es semana 4 de esfuerzo parcial, me adelanto. Tendrán que hacer un resumen, en el caso de química, de lo revisado anteriormente. ¿Qué vimos? Sistema Internacional de Medidas. El resumen es título, es subtítulos. Y alguna definición de lo más trascendente. Ya me está indicando que ya mismo se acaba el tiempo. Por último, las disoluciones, soluciones, unidades de concentración y porcentajes de más. Lo esencial que hemos visto. Esto para la siguiente semana. Esto en biología. Digo en química, perdón. Y en biología, en biología, nos corresponderá ver, veamos, también semana 4. Igual, como no hay nada para esta semana, no hay parcial. Es un resumen, me adelanto, un resumen de lo anteriormente visto que tiene que estar escrito en su cuaderno. Los demás trabajos tienen que estar escritos en hojas y en una carpeta. En el supuesto no consentido, porque el Ministerio de Educación, a través de la ministra y sus personeros en los hechitos, circuitos y en las zonales, están cambiando disposiciones. Antes decían que no existía perdidos del año. Hoy ya dieron una aproximación de finalización del año en donde se tomarán exámenes supletorios, pruebas supletorias, exámenes de gracia, etcétera. Y habrá perdidos del año, por si acaso les comunico. Además, recuerden que dijo, se terminarían las clases así, pero ya está hablando de que deberían acercarse ya a las instituciones. En todo caso, puede ser de que digan, todos los estudiantes deben ir con sus carpetas a dejar su trabajo. ¿Qué les estoy recomendando? Tengan en carpetas sus trabajos de todas las asignaturas. Sea que les pidan o que no les pidan. En todo caso, nosotros, yo tengo al menos lo revisado y que está archivado en el modo, todos y cada uno de sus trabajos, los tiempos respectivos. Y otras personas que envían a través de WhatsApp, que las tengo en carpetas especiales, con fechas, con situaciones y su evaluación correspondiente. Muy bien, nos despedimos, pues terminamos en este momento ya el trabajo respectivo.